Música Amigos de Juicycling, estamos aquí con el director deportivo del equipo INEOS, Mateo Tosato. Mateo, tanto tiempo con ti, sabemos que el italiano es la lengua del ciclismo, pero para nuestros amigos en América, hablamos en español, por favor. ¿Cómo estás Mateo? Hola a todos, estoy muy bien. Sí, estamos aquí en Italia, es el tercer día de descanso de este Giro de Italia. Mañana empieza la última parte del Giro, que está muy muy dura. Tenemos la malla rosa, esto es una cosa muy importante para nosotros, pero sabemos que mañana está un día muy muy duro, muy exigente, y yo pienso que nuestros chicos están prontos para mañana. Mateo, dos cositas. La primera, ¿cómo ha estado para ti el equipo INEOS en estas dos semanas de Giro de Italia? Yo soy muy 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 contento de los chicos, porque ya en pensar en Ungería, dos tapas con la crono un poco exigente de los tres, ha trabajado mucho bien. Inmediatamente la primera etapa aquí en Italia, con el puerto del Etna en el final en alto, se ha comportado bien. El día del blockhouse, igualmente, Richard ha mostrado una condición muy muy buena, pero todas las dos semanas ha trabajado la cosa más importante, todo junto, ¿no? Esto es la cosa más importante para nosotros. Y la segunda, Richard Carapaz, de cara a la última semana, ¿cuáles son las expectativas del director de INEOS y de Richard Carapaz para todo el pueblo latinoamericano y todo Ecuador que lo escucha? Yo pienso que Richard sea un sitio muy bueno para ellos, sabemos que la última semana para ellos está siempre muy importante y está siempre más fuerte. Yo pienso que Richard debe estar muy tranquilo de mañana y pensar en una etapa muy difícil. Está pronto para una gran etapa mañana y pienso para toda la semana. Un objetivo muy claro para Richard es ganar el Giro. Está pronto, la oportunidad de estar calmo y tranquilidad. Bueno, Mateo, espera un momento, Mateo, que sea aquí un aficionado más. Perdona, Mateo. Mateo, con esta diferencia que tiene Richard Carapaz, de estos segundos sobre Hindley y 30 sobre Almeida, ¿el objetivo es mantener hasta llegar a la crono o es ampliar? ¿Les preocupa esta diferencia todavía? No, no me preocupa porque sabemos que la primera dos semanas estaba dura, el Giro, pero no más duro. Claro que el objetivo más grande, que es muy claro, que debe guadagnar tiempo. Que 7 segundos era muy peligroso con el Indri, pero con 30 segundos con Almeida está muy, muy peligroso para la última crono. Yo pienso que vamos a intentar guadagnar tiempo. Se tiene la gamba, se tiene la fortuna. Yo pienso siempre que es mejor mirar día por día. Mañana es un día muy, muy importante para nosotros, para Richard. Vamos con tranquilidad a mirar esta noche, hablar con los chicos, y mañana, que pienso que sea un gran día para Richard. ¿Listo, señor? ¿Alguna otra pregunta, señor? No, ninguna más. Ok. No, no, sí. Bueno, entonces, gracias a todos ustedes. Mateo, tantas gracias. Gracias, nos vemos en el pódium de Venecia. Verona. Verona, excusa. Gracias a todos. Un saludo a Sudamérica, Colombia, Ecuador, porque me encanta el jornalista colombiano y argentino. Sí. Pero muy contento de mirar todo por tanto tiempo, que tenemos una gran batalla en el grupo, pero esto es el ciclismo. Siempre así, ¿eh? Siempre. Pero siempre respeto. Sí, siempre. Siempre, siempre. Importante eso. Gracias. Chao a todos.